Buenas señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo en el cual os vengo a informar del próximo, seguramente, juego totalmente gratis que va a dar Epic Game en su Epic Game Store, ¿no? Bien, deciros, ya sabéis que el anterior juego que han dado hace nada ha sido el Overcookie, creo que es, si no me equivoco y bueno, han dado hace poco, bueno, bastante buenos juegos, aparte de ese, ¿no? Han dado los Borderlands, etcétera, ¿no? Han dado juegos bastante buenos y bastante contundentes Bien, vengo a explicar aquí cómo va a ser el próximo juego, ¿vale? Bueno, cuál va a ser seguramente, ¿no? O eso es lo que me da la sensación esto, ¿no? Estas imágenes que estáis viendo en pantalla, ¿no? Ya que el juego que tenía que haber salido, ¿vale? Esta semana, ¿de acuerdo? Esa semana atrás, ¿no? Hasta el 11 de junio, tendría que haber sido el R Survival Evolve Bien, ¿por qué no ha salido el R Survival Evolve, no? Bien, no ha salido por la siguiente razón Por la filtración, ¿vale? Que salió todos los juegos de la Epic Game Store Esa filtración ha sido 100% acertada, ¿vale? Todos los juegos que han ido saliendo, pues, han sido eso Y faltaba el Ark, ¿no? Y a la última horita a que saliera lo que va haciendo el título de Ark, ¿no? Pues, Epic Game fue tan troll y tan gracioso de coger y cambiarlo por el Overcookie Bien, entonces, ¿qué nos quiere tratar aquí Anamino y qué va a ser el próximo juego? El próximo juego, lo más probable, como podéis ver en esas imágenes Que, bueno, mucha gente ha subido a Twitter y ha podido coger y traerla al canal Donde podemos ver que la cuenta de Epic Game de Instagram Ha publicado, bueno, publicó, ya lo ha borrado, ¿vale? Lo publicó nada más, eh... publica el Overcookie, ¿no? Eh... lo publicó sin querer por error y después lo retiró Publicó que el juego iba a ser el R Survival Evolve Ahí podéis ver las imágenes hasta el 11 de junio Es decir, el 11 de junio cambia el juego Es decir, este próximo jueves, ¿vale? 11 de junio, ¿de acuerdo? A las 5 de la española cambiaría y pondrían otro juego Yo tengo la sensación, gente, que va a ser el R, ¿vale? Va a ser el R, ya que tenía que haber sido este juego el cual hubiese salido ya Y han cambiado por el Overcookie Por la sencilla razón de esa filtración La filtración que dio todos los juegos al 100% garantizado Y llegó Epic Game y dijo ¿Cómo? ¿Que has confirmado todos los juegos que voy a lanzar? Como el GTA V, como el Borderland Pues te cojo y te quito el R, ¿vale? Y te meto el Overcookie Entonces lo más probable es que el próximo juego Ese que vamos a tener este próximo jueves a las 5 horas españolas Yo traeré, si puede, el vídeo Nada más salga Va a ser el Art Survival Evolve Totalmente gratis, eso sí, para PC ¿Vale? No va a salir en consola Solamente es para PC Es decir, si tú eres de consola y no tienes un PC potente que lo tire De todas maneras, si tienes una cuenta de Epic Games Cógelo porque es para siempre, ¿vale? Es para siempre y si tú en un futuro lejano o cercano Te quieres comprar un PC Pues ya lo tienes gratis, ¿no? Entonces eso, pillarlo sí o sí, ¿no? Y yo creo que va a ser el próximo juego Porque en esas imágenes podemos ver perfectamente Que Epic Games publicó eso Y después lo retiró, ¿no? Lo retiró, lo eliminó y ya está Entonces lo más probable es que el próximo juego Que vamos a tener este jueves va a ser totalmente gratis El ARK Y justamente cae que el mismo día, ¿vale? El mismo día, justo el mismo día 11, ¿vale? 11 de junio Sale el mapa gratuito también para PC En ARK, ¿vale? De Crystal Island, ¿vale? Perdón Es el mapa de Crystal Island De Asiro Increíble, ¿vale? Yo creo que va a ser justamente ese día Donde va a salir el ARK gratis Con el mapa gratuito, ¿vale? Con nuevo contenido Y el TLC3 de ARK, ¿vale? Así que ya os digo Todo esto es para PC El mapa saldrá también en consolas más tarde Pero bueno, de momento no hay fecha Y nada, espero que os haya gustado esta información Muchísimas gracias como siempre por ver los vídeos Dejar vuestro like, suscribiros Si queréis comprar cualquier cosita más baratita Un juego o lo que sea También el link de Instant Gaming abajo en la descripción Papá y al canal, como siempre digo Y nada, un saludito Gracias por ver el vídeo Ese mismo día si se publica Os traeré el respectivo vídeo Un saludito y adiós Guapos y guapas Adiós, vibri